Te dimos algunos días como para que puedas preparar este material que te propusimos y el tema es el drama de ser mujer en Medio Oriente, en Afganistán puntualmente porque se habla y mucho de pronto no de los derechos, se habla mucho de las restricciones para las mujeres Sí, para arrancar yo te diría que el drama de ser mujer en Afganistán o en los estados árabes es un drama para la mirada del occidental, esto que voy a decir quizás puede dar lugar a alguna polémica o a contradicciones cuando uno expresa esto teniendo en cuenta las comparaciones que hacemos entre nuestros estilos de vida y los derechos que fueron adquiriendo las mujeres con respecto a los derechos que tienen en este tipo de regímenes En general la mujer árabe no ve esto como un drama y esto hay que tenerlo en cuenta porque son diferencias culturales muy, 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 muy profundas con nuestros sistemas y a veces cuesta entenderlo pero hay que expresarlo de esa manera, ¿no? ¿Vos decís que no lo ve como un drama en la mujer? En general no, en general no pero esto obedece a, ya te digo, a costumbres culturales sumamente arraigadas en este tipo de regímenes que hacen que a la mujer ni siquiera se le pase por la cabeza reclamar los derechos que la mujer occidental tiene en nuestros países Por supuesto que empiezan a haber movimientos y cada país árabe también tiene sus diferencias con respecto a cómo ejerce su legislación en general y en particular con el tema de los derechos de las mujeres pero cada vez empieza a haber movimientos dentro de los mismos países árabes que reclaman por más derechos pero hay que dejar en claro que estos movimientos son bastante minoritarios, ¿no? Claro, ahora Carlos, el tema es este ¿No es muy grande la brecha entre para la mujer de Medio Oriente, para la mujer afgana ¿No es marcada la diferencia entre lo que le imponen y lo que puede hacer? Sí, mira, yo para abordar un poco el tema afganistán en particular a mí me gustaría hacer un desarrollo histórico y situarlo un poco en contexto para que todos podamos entender un poquito más cuál es la situación que se vive A ver Los estados árabes en general no tienen separado como tenemos nosotros la iglesia del estado se mezclan mucho las cuestiones y son confusas para la mirada de un occidental Ellos se manejan espiritual y políticamente con dos libros fundamentales Uno es el Corán que es aquel que, bueno, es la palabra del profeta Mahoma que interpreta la palabra de Dios para el mundo musulmán Y la Sharia La Sharia es la, digamos, la palabra de Dios que significa el ejercicio de la cuestión política según los ojos de Dios y según lo entienden aquellos que interpretaron que también hay diferencias que después vamos a hacer referencia a esa los que interpretaron esta palabra de Dios O sea, la Sharia es la ley divina que rige la vida de los hombres y las cuestiones políticas Hay una subdivisión también dentro del mundo árabe que la hemos escuchado nombrar que es entre sunitas y chinitas Son dos maneras de interpretar el Corán y la Sharia Fundamentalmente la Sharia y tiene que ver con divisiones que se dieron después del fallecimiento del profeta Mahoma y que más o menos, con diferencias los países donde es más laxa la interpretación de la Sharia tipo Arabia Saudita, Egipto, Irak son países de una predominancia sunita y los países donde es más radicalizada la interpretación del concepto de la Sharia como Irán, como Afganistán como algunas regiones de Pakistán también nos encontramos con una mayoría chinita donde, y esto pasa tanto en el mundo con predominancia sunita y chiita tampoco la palabra del jefe de Estado es preponderante muchas veces los ayatolás que son los líderes religiosos una especie de papa para nosotros para que lo entendamos o los jeques, en el caso de los sunitas tienen palabras que son tanto o más autorizadas que las autoridades gubernamentales entonces, se mezclan este tipo de cuestiones a la hora de regir la vida política de estas naciones y que a nosotros desde el punto de vista occidental cuando nosotros lo medimos con el molde nuestro y lo analizamos con ese molde nos cuesta mucho entenderlo pero bueno, son países que tienen arraigado estos sistemas desde el año 700 después de Cristo y que estas cuestiones culturales están muy arraigadas y esto se traslada a la hora de interpretar y de ejercer los derechos y obligaciones de todos sus habitantes especialmente de las mujeres cuál es el tema que nos trae claro, por eso era imprescindible hacer esta crónica que tiene que ver con la historia misma que desemboca en este momento exactamente en el caso de Afganistán cuando hacía referencia de que empiezan a haber algunos movimientos de mujeres que reclaman derechos tiene que ver también con la dinámica política propia de Afganistán para describirlo así brevemente la historia política y la historia de lucha de Afganistán tiene que ver con mucha influencia extranjera para que tengamos una idea Afganistán por decirlo de alguna manera siempre terminó expulsando a todos sus invasores los primeros fueron los ingleses que finalizan su intervención allá por 1880 después tienen otra gran intervención que es la intervención soviética entre 1979 y 1989 y la invasión de Estados Unidos post atentado a las Torres Gemelas que se da en el 2002 en estos periodos de intervención extranjera lo que se ha dado es un avance de la conquista de derechos por parte de la mujer cuando se dio la invasión soviética dado que el régimen que gobernaba en ese momento había girado hacia el máximo leninismo resistido esto por los talibanes la Unión Soviética le presta asistencia política y militar fundamentalmente militar y el gobierno de Afganistán empieza a ser un poco un gobierno títere de la Unión Soviética de entonces esto significó muchos avances que se tradujeron en una gran alfabetización en vastos sectores de Afganistán no tanto en los sectores rurales que son muy grandes y muy importantes y también esto hizo que los derechos de la mujer en este periodo entre 1979 y 1989 los derechos de la mujer fueran muchos más que los que existen ahora cuando se da la expulsión de los soviéticos todo esto vuelve para atrás los talibanes vuelven a tomar el poder y vuelven con las prácticas más escritas y las interpretaciones chiitas de lo que es la sharia lo que es la ley secular digamos la ley terrenal para los hombres lo mismo se repite el proceso cuando en el año 2002 bueno a propósito de que los movimientos talibanes y el movimiento de de Bin Laden tenían mucha relación entre sí y se financiaban mutuamente entre los dos se daba en la invasión de Estados Unidos que en estos días está terminando y que en el periodo en el cual también se repite se repite la obtención de derechos por parte de las mujeres lo cual si nosotros nos atenemos al desarrollo histórico y a lo que pasó en el pasado probablemente se vuelva a repetir ahora si Carlos ¿cómo estás? buenas tardes ¿no? ¿qué tal? buenas tardes hay que ver qué hay detrás de todo esto Carlos no sé qué análisis podés hacer porque como que Estados Unidos ahora saca sus tropas y bueno ahora toman el régimen nuevamente en Afganistán pero ha pasado también con la Unión Soviética ha pasado con el Reino Unido y vuelve a pasar lo mismo es como casi ciclotímico ¿no? sí, sí, sí son cuestiones que en la historia se repiten son cíclicas es una zona que geostratégicamente tiene una importancia desde el punto de vista geopolítico muy muy grande Afganistán está en el medio es limítrofe con Irán al oeste con Pakistán al sur muy cerquita a India estamos hablando de todas potencias mundiales de segundo orden ¿no? y limita al norte con lo que eran los ejes los ex estados este más más alejados un poco pero que tenían mucha influencia soviética Uzbekistán que tienen mucho gas que son Uzbekistán Uzbekistán todos los países que terminan en Time Kirguistán bueno son todos países que son limítrofe en la frontera norte de Afganistán que hacen tener una una importancia geopolítica y estratégica muy importante lo que me faltó decirte también con respecto a la organización política de Afganistán que el estado no siempre domina todas las zonas que esto también a nosotros nos cuesta entender nosotros estamos acostumbrados a estados occidentales que tienen el monopolio de la fuerza y el monopolio de la decisión y la voluntad política sobre todo su territorio es un caso que no es tan claro en Afganistán donde hay sistema de clanes fundamentalmente dominados por el clan Pastún que es el mayoritario en Afganistán y con algunos sistemas todavía muy parecidos al feudalismo en vastos territorios rurales no urbanos de Afganistán lo cual también genera un sistema que es poco comparable a la realidad política occidental y que a veces cuesta entender ¿no? Claro Carlos yendo a los derechos y las prohibiciones por ejemplo ¿qué es lo que te llama la atención? bueno no te llama la atención a vos como licenciado en relaciones políticas pero imagina este cuadro de situación cuando se habló mucho en estos últimos días del retiro de Estados Unidos de los talibanes etcétera etcétera y se hace hincapié fundamentalmente en las prohibiciones para las mujeres sí yo te voy a contar algunas algunas cosas que leí la verdad que no no tuve contacto personal con nadie que haya estado en la zona pero sí he leído algunas crónicas la semana pasada hay una nota en página 12 de una periodista argentina sí la puede encontrar fue publicada la semana pasada que es la hija de Armando Bo el director de cine y la nieta de Armando Bo también que se encontró con cuestiones para que lo llevemos a nuestra vida doméstica y todos los podamos entender muy particulares por ejemplo ser invitada a comer a una casa la mujer se dedicó a hacer la comida a agasajar a los invitados y a la hora de comer se quedó adentro de la cocina y el resto de los invitados ella la única mujer occidental y el resto todos varones comiendo en el comedor cuando yo contaba que en los espacios donde hubo mucha mucha influencia extranjera de la Unión Soviética y de Estados Unidos esto permitió que las mujeres pudieran estudiar pudieran ingresar a las universidades afganas pudieran ser parte del gobierno como ministras alcaldesas y ese tipo de cargos cada vez que se fue que se fueron estos gobiernos de alguna manera influenciados por potencias extranjeras todos estos procesos de conquistas de derechos por parte de las mujeres han vuelto siempre para atrás con el régimen talibán gobernando digamos eso explica y grafica un poco más domésticamente lo que significa para la mujer una interpretación rígida y extrema de la Sharia A que por ejemplo castiga con la privación el adulterio bueno estas cosas que conocemos y que hemos que hemos escuchado muy a menudo pero te quería graficar con esa con esa anécdota doméstica de la mujer cocinando y en lugar de ir a compartir la comida con la invitada se quedó en la cocina y no salió de ahí claro vos decías los otros días cuando charlábamos en privado y coordinábamos esta salida al aire Carlos vos decías en muchos casos hay una aceptación de la mujer por este régimen digo por esta forma de vida no hay ningún proceso político revolucionario que pueda triunfar si no es bancado por una gran mayoría de la población y el otro día cuando charlamos personalmente organizando un poco esta charla uno lee las noticias y parece que los talibanes cayeron en paracaídas a Kabul y este se adueñaron de del gobierno de Afganistán este es un proceso que se fue dando territorialmente de oeste a este Kabul está al este de Afganistán fueron avanzando y fueron conquistando todos los territorios que rodeaban a Kabul y esto no se hace sin que los habitantes de esos lugares y un gran porcentaje mayoritario de la población banque esto y lo que nos cuesta lo que nos llama más la atención es que de alguna manera la mujer que forma parte de esa sociedad lo acepte intuye y concluye que también lo banca lo acepta también por supuesto pero eso obedece también a que no han conocido otra cosa creen en eso tanto la mujer como el hombre adcriben al Corán y a la Sharia lo cual hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar este tipo de procesos históricos por supuesto que a nosotros no nos entra en la cabeza no nos cuesta mucho permitirlo pero hay que tenerlo en cuenta que esto funciona de esta manera ¿no? Por ejemplo estaba leyendo se prohíbe totalmente el trabajo femenino fuera de sus hogares se prohíbe todo tipo de actividad de las mujeres fuera de su casa salvo que estén acompañadas de una palabra que nombrabas antes el madram que es el pariente masculino más cercano no pueden cerrar tratos con comerciantes masculinos no pueden ser tratadas por médicos hombres prohibido estudiar en escuelas universidades o cualquier otra institución educativa las mujeres deben llevar una burca que las cubre de la cabeza a los pies azotes palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas o contra las mujeres que no vayan acompañadas precisamente de esta persona que se constituye casi como un como un dueño que es el maram ¿no? por citar algunas prohibiciones sí voy a hacer referencia al burca el burca es la vestimenta más extrema donde menos tiene posibilidad de exhibir su cuerpo la mujer cuando yo hacía referencia al principio la diferencia de la interpretación de la sharia entre los sunitas y chitas lo único que se le exige yo no me acuerdo ahora como se llama pero hace la semana pasada también salió una nota en Infobae donde grafica la diferencia del velo que usan las mujeres fundamentalmente para taparse el pelo por ejemplo en Arabia Saudita donde es menos deja mostrar por lo menos muestra el rostro no se tapa en la boca y en el caso de la burca que es lo más extremo la mujer tiene un traje que para graficarlo de alguna manera como todo el mundo lo debe haber visto pero la parte de la cabeza está tapada por esos cascos parecidos a los que usan los extractores de miel tienen tejido bueno es una cosa parecida a esa y digamos la burca es la ropa más extrema eso también grafica de alguna manera la consideración y el trato que tiene el régimen talibán con respecto a la mujer sumado a las cosas algunas cosas que decía yo y a las que acababa de leer vos vos Antonio claro por ejemplo prohibido usar maquillaje no puede llevar zapatos de taco no puede tener presencia por ejemplo en una radio en una televisión o en una reunión pública no puede practicar deportes o entrar a cualquier club deportivo y hasta ni siquiera puede Carlitos ni siquiera pueden andar en bicis o motos no no por eso te digo son son situaciones muy extremas que en algunos lugares la interpretación de la sharia ha ido cediendo y otorgándole más derechos a la mujer pero en estos tipos de regímenes donde son mucho más extremos esto no se verifica de alguna manera también hay se ve con distintos ojos lo que pasa en Afganistán y lo que pasa en Arabia Saudita donde las diferencias tampoco son tan notorias y a veces hay diferencias que tienen que ver más con la vestimenta que los derechos que tiene la mujer los medios occidentales teniendo en cuenta que Arabia Saudita es un aliado de los gobiernos occidentales miran con 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 un grado de piedad mayor a lo que sucede en Arabia Saudita que no nos enteramos tanto pero que en algunas cuestiones son tan duros como en Afganistán el caso de Afganistán que por hoy que siempre fue un régimen que que de alguna manera se opuso de manera mucho más enérgica a los poderes centrales claro pero que está en boca de todos por el estallido de los últimos días sí sí por supuesto que sí y bueno está ocupa las noticias internacionales prácticamente están hoy por hoy ocupadas en su totalidad por lo que está pasando con con este caos este del abandono de de habitantes de de los representantes políticos extranjeros que quieren huir bueno la verdad que está está todo en el medio de un gran caos como sucede en este tipo de de casos ¿no? Seguramente Carlos muy agradecido por este material creo que nos nos clarificaste y mucho un tema que no sé si si tenés alguna otra anotación algo algo que te te parezca relevante que conozca el oyente de la radio no no la idea la idea era un poco dejar en claro este tipo de cuestiones describir un poco cuál fue el desarrollo histórico político de Afganistán que explica un poco por qué estamos en el lugar en el cual estamos ahora una sola cosa también que me quedó ahí que explica un poco cuál es la importancia que tiene Afganistán es su cultivo principal que también lo hace una zona muy caliente son los mayores productores mundiales de opio y el mejor opio está ahí y eso explica un poco el funcionamiento de la economía afgana que el PBI se calcula el PBI de Afganistán el 15% de participación del opio pero el sustento económico propiamente dicho y la importancia en la economía llega hasta el 60% lo cual hace que también sea una que tenga fronteras muy calientes y que agrega un ingrediente más a la inestabilidad política que suele verificar este tipo de países ¿no? No, no siempre por eso cuando te consultaba Carlos de los intereses extranjeros cuando pasa que yo pasó con Irán y todos estos países acá pasa por el opio y en otro lado pasa por el petróleo pero bueno siempre siempre hay intereses hasta Charlie Evo este diario con su sátil y su humor es humor totalmente diferente a cualquier otro otro medio bien publicó también hace pocos días esta etapa donde se ven tres mujeres con burka bien y bueno se ve el número 30 de Lionel Messi por eso si debuta el día domingo fijemos hasta donde llega todo esto ¿no? la máxima seguridad que van a tener en Francia porque bueno siempre tienen estos recaudos con lo que puede llegar a pasar pero también haciendo alusión que el dueño del PSG también es un Emir Katari bueno donde salen todos esos fondos para financiar un club pero no lo llevo con la relación que tiene y la importancia que tiene en los extranjeros ¿no? Sí seguro que sí de todas maneras como conclusión primero bueno entender los procesos con la dinámica interna que tienen y a nosotros no es inevitable esperar que las mujeres puedan obtener todos los mismos derechos que tienen acá y cada vez conquiste más uno con su formación no renuncia a esto y creo que desde el punto de vista político social no hubo desde desde el fin del siglo XX un movimiento tan disruptivo tan importante y tan edificador para nuestras sociales como lo es la conquista de derechos por parte de la mujer me parece absolutamente revolucionario fue una revolución en paz que ha tenido sus costos pero que yo la celebro la celebro porque creo que yo soy siempre antropológicamente optimista yo creo que el hombre siempre va mejorando y la conquista de derechos por parte de la mujer me parece un elemento muy 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 destacable de estos últimos años y siempre nosotros esperamos que esto se repita pero vuelvo a repetir hay que ser respetuoso y hay que entender las decisiones de estos pueblos que tienen costumbres culturales muy muy diferentes a las nuestras y que esperamos que puedan avanzar en este proceso con la mayor pacificación posible ¡Fuck! ¡Ah!